Hasta Sao Paulo, Brasil, con Amanda Jarumi, damos la bienvenida a Amanda Jarumi, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, nos va a contar un poco el panorama de cómo se está viviendo estas horas terribles para la democracia en el Brasil, cuáles ya las repercusiones el día después de aquel intento de golpe de Estado por parte de miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro. Amanda, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño la saluda, muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenos días a todos, saludos desde Brasil. Bueno, qué pasa acá en Brasil es algo muy grave, estamos todos movilizados, muy atentos con las instituciones democráticas, porque lo que hay sabido es que tiene una radicalización del movimiento bolsonariano pero también hay partes de grupos importantes financieros que están financiando todo ese intento de golpe de Estado y también grupos de seguridad militares y la policía que fue muy conivente con toda la destrucción de un lugar democrático que fue muy importante para Brasil, que es el Congreso Nacional, el Planalto, todos los espacios muy importantes para nuestra historia de la democracia. Entonces, el día de hoy en Brasil, los movimientos sociales, figuras importantes, políticas, todos están haciendo un llamado para que nosotros que defendemos la democracia y también el gobierno de Lula podemos nos movilizar y mostrar que esta es una parte política radical, terrorista, que no representa toda la voluntad política de Brasil. Amanda, ya en la evaluación, ¿cuál es la situación, por ejemplo, en Sao Paulo? En Sao Paulo, donde ayer estaba el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, estaba justamente en el estado de Sao Paulo cumpliendo una agenda cuando ocurría la toma por parte de bolsonaristas de las sedes de los tres poderes del Estado. Algo inédito, algo nunca antes visto y con un Bolsonaro que tampoco reacciona ni condena los hechos, sino, dice, la izquierda también lo hizo el 2013 y 2017. Acá en Sao Paulo, infelizmente, también hay algunas rotas que están bloqueadas por grupos bolsonaristas, pero hay una orden jurídica federal para evacuar todos estos bloqueos para que la normalidad pueda volver acá en Brasil, en nuestras ciudades, y también toda la conjuntura política. Es un momento muy emergente para las fuerzas políticas. Tenemos que estar muy presentes y muy atentos. Esto no puede pasar como un posicionamiento político, no es. Esto es un acto contra la democracia, contra los principios constitucionales de Brasil. Entonces, tenemos que tener mucha atención. Es muy grave que Bolsonaro se pronuncie. No está en Brasil, que es muy grave, está en los Estados Unidos. No se pronuncia contra, no tiene una responsabilidad política. Lo que nosotros sabemos es que toda esa movilización tiene influencia de Bolsonaro y su familia. Entonces, está todo movilizado ideológicamente de una forma muy radical, pero también muy personal con Bolsonaro. Amanda, a todo esto, ¿qué dicen los medios, los grandes medios de comunicación? ¿Cómo han enfocado los hechos ocurridos ayer en Brasilia? Los grandes medios de comunicación están cumpliendo con su papel democrático, haciendo la denuncia de que esto es muy grave, histórico. La democracia de Brasil está muy frágil en este momento. La misión de los medios de comunicación es denunciar. Hay un medio de comunicación bolsonarista que está haciendo un papel de dar el verdito, legitimar toda esa movilización terrorista como una movilización política. Pero tenemos que ser muy atentos y destacar que estos son grupos radicales terroristas que no representan la realidad política de Brasil. Ahora, un grupo importante en cuanto a cantidad de población que reúne y que es capaz de convencer, de movilizar, son las iglesias evangélicas, el poder evangélico que está claramente alineado a Bolsonaro. ¿Son estos grupos los que ayer participaron, por ejemplo, de esta toma delincuencial de los edificios de los poderes en Brasil? El bolsonarismo es muy complejo, tiene muchas raíces sociales. Una de las raíces es la religión, es la iglesia. No podemos decir que hay una movilización religiosa. No, que hay una movilización bolsonarista, que es un cuerpo político complejo. Es una realidad en Brasil. Yo prefiero comprender que este movimiento es un movimiento movilizado por las fake news, por una comunicación de masa, por WhatsApp, en Telegram, que crea una perspectiva falsa de que es posible tener una intervención militar, de que este grupo bolsonarista representa a la mayoría de Brasil. Creo que tenemos una gran crisis en la comunicación de Brasil. Las fake news y toda la estructura monetizada de Telegram y WhatsApp están movilizando a estas partes terroristas y radicales a hacer crímenes anticonstitucionales. La Corte Suprema de Justicia hace horas ha definido apartar o suspender temporalmente al gobernador de Brasilia por su inacción, por mirar a otro lado. Mientras esto ocurría en las sedes del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, quien tenía que resguardar o quien estaba llamado a resguardar el orden en el Distrito Federal, además un aliado de Bolsonaro, el gobernador, fue apartado porque fue inoperante al momento de controlar esto. Mencionando que esto requería un nivel de organización bastante amplio y que era imposible que las autoridades locales no supiesen que se iba a hacer algo como lo que vimos. ¿Será que esto puede replicarse en otros estados, por ejemplo, tan bolsonaristas como Sao Paulo o como el estado en el sur, por ejemplo, en Río de Janeiro, que son bastiones políticos del bolsonarismo y que hemos visto movilizaciones radicales a las puertas de, por ejemplo, de las fuerzas de las diferentes instituciones de las Fuerzas Armadas, de rodillas pidiendo que tomen el control, que derroquen a Lula y que tomen el control del país? ¿Será que esto se va a replicar en otros estados? Bueno, hay de facto una voluntad política de ciertos grupos de intervenir en sectores, en estructuras militares, en otros estados. Hay esta posibilidad. Pero yo creo que hoy, con Lula presidente, tenemos la capacidad de un bloqueo federal para conter toda la situación. Por eso es muy importante que todos que cometeran crímenes sean responsabilizados y van para la cárcel, porque esto no es un acto democrático, esto es un crimen contra la Constitución de Brasil. Entonces, todas las responsabilizaciones necesarias es lo que estamos defendiendo como movimientos sociales, como movimiento político progresista. Entonces, no importa qué cargo, no importa qué espacio ocupa, tienes que ser afastado, tienes que ser culpado por los crímenes de ser conveniente o de movilizar estas acciones antidemocráticas. Pero sí, lo que pasa en Brasil es muy grave, muy grave, en los movimientos sociales, en los cuerpos políticos de izquierda, Partido de Trabajadores, Lula, todos esos actores son muy importantes y nosotros tenemos que estar movilizados. Ahora, ¿qué dice el arco político brasilero? ¿Qué han dicho, por ejemplo, representantes de diferentes fuerzas políticas, incluidas las de Bolsonaro? ¿Se han pronunciado o aún no? Nosotros tenemos una mayoría que defiende la democracia, una mayoría política mayor que la izquierda. Con Lula hay una mayoría política más amplia también, porque Lula es un líder que aglutina muchas fuerzas políticas. Pero hay como símbolos de la derecha, como Luis Sergio Moro, que está como no se posicionando correctamente, sino conivente a estos actos. La familia Bolsonaro y el propio Bolsonaro también, lo silencio es un símbolo también de ser conivente, de estar movilizando. Creo que es un momento en que fica más explícito la extrema derecha de la derecha. La derecha de Brasil históricamente no tenía este cuerpo político tan radical. Ahora tenemos un cuerpo político de extrema derecha muy radical. Pero la izquierda consegue tener hoy en Brasil una amplitud mayor que las fuerzas del partido de izquierda. Y movimientos sociales también movilizados y muy atentos. Es un momento muy grave, delicado para nuestra democracia, para la democracia de todo continente, porque nosotros sabemos que esto es común en Latinoamérica. Sí, nosotros lo vivimos el 2019. Bueno, ustedes también el golpe congresal a Dilma Rousseff el 2016. Perú a la vuelta de la esquina. Es decir, es algo que se viene repitiendo, el guión se va perfeccionando, los métodos de repente también para poder derrocar a gobiernos que trabajan para las mayorías o que representan a las mayorías. Amanda, hablaba al principio respecto de declaración de emergencia de los movimientos sociales en el Brasil. ¿Se prevén algún tipo de manifestaciones o marchas, movilizaciones para los siguientes días? Sí, hoy en todo Brasil, mañana también en Brasilia, los movimientos sociales están haciendo un llamado, una movilización para un acto de defensa a la democracia. Son movimientos amplios, movimientos de estudiantes, profesores, trabajadores de la universidad, y de todos los que comprenden cuán grave es este momento y que necesitamos dar una respuesta democrática, pacífica en las calles. Es muy importante que nosotros mostramos que si Lula es presidente, es legítimo, tiene el reconocimiento institucional de todos los poderes, del Congreso y también de la población. Lo que pasa en Brasil, yo creo que tiene una influencia muy fuerte de lo que se pasó en los Estados Unidos, en Capitólio. Es como la misma estrategia. Acá necesitamos punir a todos los responsables y hacer con que este momento, que es un momento de gravedad democrática, se torne un momento de fortalecimiento de nuestras fuerzas y fortalecimiento del gobierno de Lula. Gobierno de Lula que apenas tiene una semana en el poder. El anterior domingo fue posesionado en el inicio de su tercer mandato y exactamente una semana después los seguidores de quien perdió las elecciones tomaron y piden un golpe de Estado. Sí, es importante destacar que la pose de Lula fue un gran suceso, con muchos líderes internacionales, muchos reconocimientos de órganos importantes y también una movilización popular muy grande, muy festiva, que pasó en Brasilia, que no podemos comparar con estas escenas criminosas, con estas escenas de violencia que la extrema derecha ha proporcionado en Brasil. Entonces, es muy grave. Estamos todos muy atentos, preocupados, constrangidos, porque este es un espacio del pueblo, espacios importantes para nuestra historia, y que este grupo que debemos clasificar como grupos terroristas, como grupos radicales de extrema derecha, infringieron y fueron criminosos. Entonces, todos tienen que ser investigados, los que financiaron, los que movilizaron y los que cometeron crímenes contra la democracia. Amanda, ¿cómo entender este momento que no solamente vive el Brasil, sino casi toda la región, esta radicalización de las derechas, llegando a la extrema derecha, llegando con estos discursos de odio, con estos discursos conservadores, antiderechos, pero además que vulneran la libertad y la democracia como tal, que si no estoy de acuerdo, si no gano yo las elecciones, digo que hubo fraude y le prendo fuego a todo? Sí, tenemos una tarea muy grande como fuerzas sociales, porque precisamos mejorar nuestra comunicación con la población, porque ¿qué pasa? Son grupos extremistas que también son manipulados, manipulados por intereses, manipulados por esta comprensión de que la democracia no es el mejor camino. En Brasil nosotros tenemos un histórico de una dictadura militar muy grave. La construcción de la memoria de lo que fue una dictadura militar, la construcción de la historia de Brasil, de que la democracia es la mejor opción, creo que es una tarea de nosotros, de las fuerzas políticas y fuerzas democráticas. Los debates de comunicación, fake news y también un comprometimiento de los fortalecimientos de los debates políticos en Brasil. Felizmente, Lula es un líder muy habilidoso que tiene la comprensión de la necesidad de que tiene que hablar con todo Brasil. No podemos hablar solamente con la izquierda, no podemos hablar solamente con los que apoyan Lula. Tenemos también que convencer a las personas que votaron en Bolsonaro en la última elección de que estos atos terroristas no representan las vontades políticas de Brasil, de que estos atos terroristas son isolados, son completamente antidemocráticos y van contra la historia de Brasil. Ahora, Amanda, es indudable la influencia que tiene obviamente el país más grande de la región, una de las seis economías más importantes del mundo, vecino nuestro además, es sin duda alguna la influencia que tiene el Brasil sobre la región es históricamente importante. ¿De qué manera este puede ser un alto a estas medidas extremas? ¿Cómo se puede poner un alto a que lo que vimos ayer en Brasil no se replique en los otros países? Yo acredito que Brasil está mostrando al mundo que podemos sin vencer la extrema derecha, el fascismo con la democracia. La elección de Lula fue una elección muy dura, que necesitó de mucha movilización, de una reformulación de lo que es la izquierda de Brasil. Lula es un líder muy popular, muy habilidoso, que conseguió vencer a Bolsonaro. Fue una tarea muy grande. Entonces, si pensamos en una perspectiva de que la presidenta Dilma sofre un golpe del Estado, después Lula fue a la cárcel por un proceso judicial imparcial, y ahora volvemos al gobierno con un líder histórico muy importante, con una tarea muy grande, muy difícil, que es repactuar la sociedad de Brasil, que es fortalecer la democracia, dialogar con todos los poderes. Creo que este es el punto más fuerte de Lula. Está conseguiendo dialogar con todos los poderes, está conseguiendo reestructurar las instituciones. Es una crisis grande, profunda, pero creo que podemos salir más fuertes y con una comprensión de que la extrema derecha es radical, de que la extrema derecha es terrorista y no es un cuerpo político que debemos subestimar, que es un cuerpo político que las fuerzas democráticas tienen que combater. Amanda, quiero agradecerle este tiempo junto a nosotros, la estaremos convocando más adelante. No sé si de repente tiene algún punto más que mencionarnos respecto a la situación actual, lo que está ocurriendo hoy, lo que están diciendo los medios hoy, el arco político, ¿qué se espera para las siguientes horas? La situación actual es que todo es muy urgente, que todos los responsables se sienten punidos, que las personas que invadieron, cometeron crímenes, robaron obras de arte, todas van a la cárcel, se sienten punidos, y que se desmovilicen esos actos que intentan infringir la democracia de Brasil. Es muy importante también la solidaridad internacional, es muy importante que el continente sudamericano esté atento a lo que pasa en Brasil, vigilante, porque nosotros hacemos parte de una gran región muy compleja, que es Latinoamérica. Amanda, una última pregunta. Desde justamente el balotage que dio por triunfador a Luis Ignacio Lula da Silva, se instalaron piquetes, bloqueos, se interrumpieron las operaciones aéreas en Guarullos, una de las terminales aeroportuarias más importantes, no solo del Brasil, sino de Sudamérica en general. Hubo cortes de rutas, manifestaciones, pedidos hasta a los extraterrestres para que salven al Brasil del comunismo y de aquel enemigo perverso, como mencionaban. Y mencionaba usted, Amanda, que estos bloqueos persisten. ¿Todavía se van a seguir manteniendo? ¿Cuál es la situación de estas personas bolsonaristas movilizadas en el Brasil? Lo que pasó en 2022 es que el presidente y el líder de todas las fuerzas era Bolsonaro. Entonces, era muy difícil para Lula, como un presidente electo, pero que estaba aguardando su pose, que también había una fragilidad, un cuestionamiento por parte de los golpistas bolsonaristas, era muy difícil tener una acción más dura. Pero ahora, que percibo que Lula, Flavio Dino, que es el ministro de la justicia de Brasil, está muy disponible a usar la autoridad para que estos actos, estos bloqueos en las rutas no se hayan permitidos. Porque sabemos que algunos grupos políticos de fuerzas militares fueron coniventes con todos esos actos radicales. Entonces, ahora, cumplir la ley y defender la Constitución de Brasil con más urgencia. Amanda, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Ha sido un placer y la estaremos convocando seguramente más adelante para estar atentos analizando lo que ocurre en el hermano país del Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias por toda atención a que pasa en Brasil. Estuvo junto a nosotros Amanda Harumi, licenciada en Relaciones Internacionales, además de la directora del Centro para la Diplomacia, analizando respecto a la situación el día después de aquellos hechos vandálicos, esas imágenes que nos dejaron Brasilia, que nos dejó Brasilia más bien, sede del Poder Ejecutivo, sede del Poder Legislativo, sede del Poder Judicial, las tres sedes que fueron tomadas, saqueadas, destruidas por parte de miles de seguidores de Bolsonaro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!